hola qué tal muy buenas tardes está pasando julio está pasando el veranito y espero que lo estén pasando genial que disfruten mucho de este verano bueno y cuando se acabe el verano sigan disfrutando porque el disfrute no puede estar relacionado con las estaciones del año aunque está bueno ir a la playita el salir salir un ensalitrado el solito la cervecita pero bueno después vienen otras cositas también de momento seguimos disfrutando del verano vamos a hablar hoy con un montón de personas fabulosas todas ellas la verdad gente chachi que tenemos aquí en nuestra isla en nuestra tierra gente con talento gente que lo da todo por ejemplo cuando se suben escenarios y la primera persona con la que vamos a hablar se lleva subiendo los escenarios estamos haciendo ahora cuentas antes de empezar el programa 28 años 28 se dice fácil pero ha llovido por un día detrás de otro y lleva 28 años con una cosa muy complicada él no lleva 28 años por ejemplo si yo los llevara pues a lo mejor yo iría a un escenario presentaría bueno y ya está bien alguien cantaría que tiene todo el mérito del mundo pero está haciendo eso cantando pero es que lo que hace esta persona es súper difícil súper difícil el otro día vino también un compañero suyo yo le decía es que a mí me parece tan difícil lo que ustedes hacen que es hacer reír a la gente ustedes se imaginan lo que son 28 años subiéndose a los escenarios y haciendo reír a la gente eso es complicadísimo jesús barra y está con nosotros muy buenas de sus que tal buenas tardes gracias que también era contentísimo después de tanto tiempo que no estaba por por la tele también es tiempo que no te veía cuando recuerdos a florán y bueno y cuando donde hubo buena relación y amistad pues sigue habiendo independientemente de que la distancia y el tiempo nos haya alejado pero no ha impedido el cariño pero mira aquí estamos como si hubiera sido ayer y te volví a abrazar como si te hubiera visto ayer totalmente mira pues como tú dices sumando sumando temporadas sumando años sumando experiencias y satisfecho de lo que uno va dejando detrás no quiero mirar para detrás con con pena sino al contrario quiero mirar para detrás y lo hago de hecho con la ilusión del camino recorrido y de todo lo que me ha enseñado hombre evidentemente ellos me considero mejor humorista ahora que cuando empecé pues como tú y como cualquiera que la experiencia le va diciendo y le va dictando el camino pero muy feliz por seguir sumando años mira eso 28 años tío es que hace reír a la gente 28 años yo no sé para hacerles un premio yo creo que mira para empezar no te puedes estar repitiendo y menos ahora con las redes sociales que te pillan y te dejan que puedes grabar y después claro que ya no sé ni lo que puedo contar pero entonces para empezar tienes que cambiar constantemente el repertorio y tal eso como lo haces y mantenerte ahí eso es el verdadero trabajo para mí realmente a veces lo comento con la gente subirme al escenario es el disfrute es como si digamos el deportista que el día de la competición es el día del escenario pero el deportista entrena durante mucho tiempo solo para ese día pues a mí me pasa lo mismo yo el trabajo o el entrenamiento lo hago detrás el que no se ve el elaborar y de inventar el crear y como guionizar se te ocurren rolles todo el rato yo estoy constantemente apuntando cosas hemos ido evolucionando antes usaba una agenda de oro usa el móvil y siempre estoy pendiente apunto leo gente que me cuenta cosas me dicen mira te me conto cosas yo no lo hace contar pero tú y lo apunto y estoy pendiente de todo hay gente que me ven hoy me dice estás mirando me abrimos con chistes bueno a lo mejor chistes que caen en mí unos los puedo contar otros no cuadran otros les tengo que dar otra forma y es lo que tú dices también es verdad que la actualidad me va un poco indicando hacia dónde camino es decir llevo ahora dos temporadas haciendo un poco alusión a la época de cuarentena de pandemia que quieras o no lo tenemos bastante presente y bastante en mente porque después han venido ciertas cosas entonces un poco el día a día la actualidad la política lo que sea tampoco me meto yo mucho con la política pero bueno te va indicando por qué pasos o por qué camino puedes dar pasos mira y cómo ensayas tú ensayas por ejemplo delante del espejo delante del espejo bueno delante del espejo si hago algo últimamente porque claro lo que tú dices las redes sociales te modernizan y hago tiktok hombre hago tiktok me refiero en el show me invento me invento no hago unos bailes de tiktok eso sí lo ensayo mirando en espejo esos bailes son divertidos si tú me vieras bailando a la rosalía te partes entonces claro eso sí lo ensayo pero lo otro es cabeza cabeza echarle cabeza y sobre todo guionizarlo de una manera que me permita que sea fácil porque a ver yo a veces digo bueno las redes sociales yo yo soy de redes sociales quizás no soy muy de vídeos de redes sociales pero el vídeo de redes sociales un minuto medio minuto pero hay que mantener 45 minutos la expectación del público en un escenario 45 minutos hablando hay que estar ahí sí sí como dice el refrán en una locución a los 15 minutos ya se sabe si lo controlas o no y si la gente se desconecta yo tengo un problema porque tengo que tener un repertorio hasta el final eso eso es eso encima del escenario eso que la gente se te desconecte tiene que ser horrible horrible sí 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 yo tengo experiencias de todo tipo claro ahí no estás como grabando que no estás con la gente aquí claro hay experiencias muy buenas y otras no tanto pero las otras te curten recurten te enseñan he tenido que cambiar el repertorio estando en el escenario la experiencia te va diciendo que tú vas predispuesto a escuchar a un público si para escucharlo reír no ellos escuchar mami yo a ellos pero si el feedback que obtengo no es el que yo espero si no tenía experiencia en la época en la que empecé pues fastidia te tira para adelante intenta mejorar o nervioso claro se aprende hoy en día que hago voy hablando a lo mejor bebo agua y el truco de ir a beber agua está en decir un cambio el chip ya porque no se están enterando tira de otra cosa busco y empiezo a hablar y empiezo a tirar de otra cosa y tengo que ir por otra ruta qué ocurre que ahora tengo un problema porque yo tengo a mi técnico de sonido en el en el show vale y él tiene un guión el mismo que yo tengo y él va tenemos en el show entran una serie de sonidos sonidos efectos música claro si lo hago ahora a él le supone un problema si ahora yo tengo que ir con más seguridad de lo que voy a contar si me tengo que saltar algo del guión que no sea de efecto de sonido para no volverlo loco pero yo voy con él vamos los dos a la par pero eso te digo cari como tu trabajo te lo da la experiencia y en estos 28 años seguro que algún tierra trágame te habrás vivido te acuerdas de algunos de decir que mal lo estoy pasando me acuerdo en la inauguración de un centro comercial en fortaventura que te pasó centro una inauguración de un centro comercial en fortaventura bueno llegáis cinco y media de la tarde ya lo habían inaugurado por la mañana entonces era un acto dentro del día de la inauguración vale yo estaba con el micrófono en el centro del centro comercial que va al rato y para quién me hablo para quién cuento y me decían vamos a aguantar un poquito a ver si la gente viene la gente ya estaba empezando a ir a las tiendas y claro yo decía pero no va a haber nadie ahí a quien yo le tenga que contar entonces empecé y la gente caminaba se paraban miraban como diciendo esto a quien le está hablando de él hablando así no que el día en dirán le está hablando de él y claro tú tenías que hacer aquello había que pagar o sea no tenía que pagar y yo empecé a hablar claro el técnico sonido se reía mi representante que se reía el que nos había contratado estaría diciendo en qué voy a gastar yo el dinero yo creo que es que no hicieron mucha publicidad o tal claro era el día de la inauguración la gente creo que pensó que la inauguración era por la mañana pero es que había actos durante el día ya pues a ver karim habría 15 personas pues yo actúe para 15 personas y soy igual de profesional para 15 que para 4.000 es que hay que hacerlo y lo hice y lo hago totalmente yo recuerdo una vez no voy a decir quién es la verdad a mí me lo dices después de fuera de cámara había un acto de unas actividades paralelas en torno a unos conciertos que se hacían y se hacían unas actividades paralelas pues resulta que había una persona conocida en el mundo de la cultura canaria y no sé qué bueno pues no sé qué pasó el acto estaba bien promocionado pero llegó y había pocas personas pero había gente y no lo hizo dice que no lo hacía porque yo había estado mal promocionado que no era así pero bueno lo pensó él y no lo hizo y había hay gente que había ido a eso digo pues por una persona que había más de ella que se moviliza para eso tiene que hacer esto y no lo hizo y se marchó con toda sujeta a mí me dieron la opción de no hacerlo pero yo no no creía serio no hacerlo yo no no tú no te preocupes yo actúo hombre a lo mejor no hice 40 minutos hice 25 o 30 pero yo te lo cumpliste hay hombre claro que seguir por supuesto mira el acto estaba recogido en en un folleto cada día mira una cosita son 28 años te tienes que renovar no como todo en la vida no que tenemos que renovarnos o morir pero optamos por renovar preferimos renovar elegimos renovar durante todo este tiempo están saliendo unas maquinadas de humoristas y de artistas y de cómicos en canarias en tenerife que hay gente súper buena hay gente súper buena y mucho mucho y eso a ti tú sigue sabes que eso a ti no te ha comido no has dicho pues yo no tengo trabajo porque esta gente no 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 van súper bien no no me han comido hombre a ver que la tarta hay que repartirla en más personas como antes no habíamos no había tanta gente entonces evidentemente hay que repartirla pero yo sigo trabajando sí sí 28 años sobre los escenarios y no lo has tenido petado yo hago esto viene bien también entonces evidentemente a ver hay mucha gente a la que no le interesa que salga competición o que salgan competidores perdón pero a mí sí me interesa porque a mí me pone las pilas eso a mí me pone las pilas es decir si a ti te abre un bar al lado y el bar ese tiene más gente que el tuyo oye por algo será ponte las pilas o yo por lo menos lo veo así yo lo veo de la manera en la que a mí me obliga a mejorar me obliga a crear y a estar al pie del cañón porque entonces si me muero si yo me dejo comer o si me dejo ganar terreno por la gente nueva que está saliendo y yo no hago nada pero yo sigo actuando sigo creando sigo inventando es que es la manera en la que creo que puedo mantenerme así no se mire eso no fue más no lo voy a ir con mucha pena con mucha pena 8 de febrero me acuerdo perfectamente del día sí entonces un poco es la luz que nos guió a nosotros en la época en la que empezamos y mucha gente de la nueva que está saliendo dice lo mismo que mira que fue la persona que los que los inspiró si mira en la época esa que la época tuya también es esto también te digo que nosotros estamos hablando como la época que por cierto también te digo y si tú es un pacto con el diablo algo que estás perfecto que dice si estás perfecto yo te voy a ti genial te veo maravilloso en la época aquella de los principios quienes eran calero manuelo viera el otro día me acordé del olor gomero muchachos que hacía estuve en su entierro estuviste en su entierro nos han ido muchos compañeros nos han ido mucho a mí se me fue uno al que yo adoraba y que él me quería muchísimo y quien salió ahí para mí fue bastante porque yo con él tenía una relación muy no nos veíamos mucho pero cuando nos ve de hecho la única la he actuado dos veces en su pueblo en santa maría de guía en gran canaria y en la primera vez él me dijo que no me cambiaran los camerinos que me cambiaron su casa en casa de su madre él tenía luego un piso en guanartemen donde falleció en las palmas pero en santa maría de guía me invito a su casa estuve con él él me quería mucho y yo a él también era un encanto sergio correo otro humorista que salía en la bodega de julián también falleció y se nos han ido varios por el camino gente con la que yo tenía mucha afinidad porque empezamos pero en los inicios en los inicios no lo vi a ir a jaime marrero a jaime barrer juanluis calero sayo piedra pome luego llegó de cuba mi querido juanito panchín lo entrevisté al principio de este programa llegó el otro día o sea llegó en esa época de cuba y ha hecho su trayectoria maravillosa aquí maestro florido salió cuando ya nosotros llevamos unos años luego aparece juanca que luego ya se incluye en el programa de clave de ja y a partir de ahí empiezan a salir los demás pero éramos nosotros los de la igual pues eso yo que te digo muchos éxitos muchos éxitos muchísimas gracias por haber venido a ti por invitar y nada a ver si nos vemos prontito no pasa otra vez no pasen otros 20 años que han pasado no bueno yo creo que las trayectorias están para disfrutarlas respetarlas por supuesto pero sobre todo para valorar en lo que uno ha hecho lo que uno ha trabajado y seguir con la misma ilusión y haciendo reír a la gente que es lo que nos hace hay que tomarse unas vacaciones a la seriedad si la gente está muy seria no recuerda la frase que decía que después de la pandemia seríamos mejores personas ahora todo el mundo se posiciona o blanco o negro estamos radicales o rojos o azules no hay grises sí sí o eres del madrid o del barça o eres del soy o del pp si no eres de que no que hay más colores que hay más tonalidades que respete lo que yo pienso nos respetamos no escuchamos sabes yo pienso a veces y a veces hago parte del monólogo de eso que no escuchamos para oír escuchamos para responder si estás pensando en lo que estoy pensando en yo tengo una idea yo acabo mi espectáculo con una frase que dice que ojalá volvamos a ser contagiados por una pandemia pero una pandemia de sentido común de educación y respeto porque se nos ha ido por el sumidero en esta última pues con esa frase nos vamos a quedar fíjate tú por dónde oye muchas gracias muchas gracias a canal 10 por la invitación que te vaya todo muy bien gracias por venir bueno vamos a conocer la veíamos en la semana pasada nuestro programa porque venía a hablar de su triología de sus libros escritora y era también cantante entonces le dijimos falbala si cantas 20 la semana que viene al programa y te vemos en plena acción ha llegado el día la vemos me trataron como si fuera nada y mi voz casi nadie la escuchaba y mi escondida tímida y asustada hasta que me relevé revelé revelé relevé y fui más allá nueve años busqué hasta que me encontré entre restos ayer mi manera de saber ahora puedo regir crear y gozar lo que piensan da igual lo que vive un tiempo F de fuerza, F de fuerza tu real belleza está en tu naturaleza F de fuerza, F de fuerza en toda la adversidad mantén tu fe y tu pureza F de fuerza, F de fuerza conseguí expulsar tus voces de mi cabeza F de fuerza, F de fuerza F de fuerza, F de fuerza F de fuerza, F de fuerza, F de fuerza correo en mi ego diegó y así cree en mi fortaleza Fаю Balacnos, el poder de la palabra la llave que todo lo abre Listen to me. Kalau I got up, I polish my pieces I'm better today, the stronger all is easier Súper lo importante que soy cuando no tenía nada Yo no tengo lo que soy, lo que quise y deseaba So flow, let it go, you can grow in your own No excuse by abuse, it's the time to your shoes Eso no cuida en la actitud, yo te vas tú Tu poder recibe esta tu actitud, ilumina la multitud Cuando se apaga la luz nadie brilla como tú F de fuerza, F de fuerza Tu real belleza está en tu naturaleza F de fuerza, F de fuerza Tanto la adversidad, mantén tu fe y tu pureza F de fuerza, F de fuerza Conseguí expulsar tus voces de mi cabeza F de fuerza, F de fuerza Puliré en mi ego y así creé en mi fortaleza Si caí, me levanté y limé mis piezas Soy mejor, construí mi fortaleza Libertad de los pies a la cabeza Porque me liberé, rebelé, relevé, fui más allá Aceptar que el éxito está en mis brazos Y evolucionar supuso hacerme pedazos Hasta que me elevé, rebelé, relevé y fui más allá Nueve años busqué, hasta que me encontré Y entre restos ayer, mi manera de ser Ahora puedo soñar y hacerme realidad Lo que piensan da igual Lo que digan que importa F de fuerza, F de fuerza Tu real belleza está en tu naturaleza F de fuerza, F de fuerza Tanto la adversidad, mantén tu fe y tu pureza F de fuerza, F de fuerza Conseguí expulsar tus voces de mi cabeza F de fuerza, F de fuerza Puliré en mi ego y así creé en mi fortaleza Gracias por continuar ahí La semana pasada hablábamos con Heparquio Delgado Psicólogo De lo importante que es ir a terapia Ir a un psicólogo cuando una persona está sufriendo Le invitamos a la semana siguiente Y aquí lo tenemos Muy buenas Heparquio Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí Un día más La semana pasada hablábamos de eso De lo importante Que se habían roto muchos tabús Un tabú grande de uno está loco Yo no estoy loco, no voy al psicólogo Eso afortunadamente Me decía Heparquio que queda pero menos O sea que se puede ir al psicólogo con total tranquilidad Ir a terapia, que alivian los sufrimientos Hay y ahora me dices tú Heparquio Me confirmas un problema Que a mí me parece muy común Que la gente sufre de ansiedad Pero un montón de ansiedad No tengo ansiedad, estoy ansioso No sé si dicen ansiedad cualquier cosa Como cuando estamos un poco tristes Que decimos estoy depre Y eso es otra cosa Una depresión es una depresión No es estar triste un par de días Estoy depre No sé si con la ansiedad pasa un poco lo mismo O no O la gente realmente está ansiosa Para saber si sí o si no Ahora Heparquio nos lo cuenta Pero yo te quiero preguntar una cosa Heparquio Yo a veces veo cursos O ofertas o lo que sea Que dicen bueno ¿Cómo aprender a vivir con el estrés? ¿Cómo aprender a manejar el estrés? Y yo digo No es más fácil aprender a no tener estrés Que aprender a manejar el estrés Entonces no sé si esto de la ansiedad Es algo como parecido o no Se puede desaparecer la ansiedad más que manejar la ansiedad Pero antes ¿Qué es la ansiedad? Famosa esa, fastidiosa ¿Qué es? La ansiedad Primero que nada es una emoción Vale Entonces La ansiedad Tener ansiedad es una cosa normal ¿Vale? La ansiedad tiene que ver Con el futuro Vale La ansiedad es normal O sea un poquito de ansiedad es medio normal Es decir Sentir tristeza ¿Sí? Es una cosa normal Normal Sentir Sorpresa En ciertas situaciones Sentir asco En ciertas situaciones Sentir enfado En ciertas situaciones ¿Vale? Vale Consideramos que eso es una cosa normal ¿Vale? O sea Eso es tener emociones Sí Entonces tener emociones no es algo patológico Es algo absolutamente Que nos viene de serie Digamos Vale Entonces Sentir ansiedad Es algo también Completamente normal ¿Vale? La ansiedad es una emoción Que tiene que ver Siempre con el futuro Tiene que ver con Eh Eh Digamos Hay una distinción que es muy interesante Muy importante Y una distinción que se ha perdido un poco Creo yo Que es la distinción entre la ansiedad y el miedo ¿No? Vale Es decir Eh Tenemos miedo A cosas A un peligro A cosas que pueden ser peligrosas ¿Vale? Tenemos miedo a A que nos pase algo O tenemos miedo a suspender un examen Por ejemplo ¿Qué sería la ansiedad? La ansiedad es una respuesta que aparece muchas veces Por todo aquello que hacemos para evitar el miedo Entonces Vale De repente Yo tengo miedo a suspender un examen Y entonces Empiezo a pensar Voy a suspender Voy a suspender Y empiezo a darle vueltas E intento quitarme esa idea de la cabeza Intento exigirme muchísimo más para estudiar Etcétera ¿No? Y veo que no llego Que no llego Que no llego Que no llego Y ahí tenemos la ansiedad Vale Es como un pez que se me va muriendo la cola Como cuanto más lo pienso Lo que sea Más me va dando Cuanto más hago para evitar aquello que tengo miedo Más ansiedad me puedo generar ¿No? También la ansiedad puede ser de golpe ¿No? Como los ataques de pánico ¿No? A veces se conoce como las crisis de ansiedad O ataques de ansiedad Sí Que es una sensación de repente De peligro, de horror Fuertísima Terrible Es una experiencia muy desagradable Que dura muy poco tiempo ¿No? Pero que es muy desagradable La gente cuando sufre una cosa de estas Piensa que está sufriendo un infarto Entonces Cuando Cuando aparecen los ataques de pánico Muchas veces Las personas acaban en urgencias ¿No? Porque sienten que les está pasando algo Y luego muchas veces Desarrollan miedo A que les vuelva a dar un ataque de pánico Y ya se meten en un ciclo de Por todo aquello Que Aquella preocupación Que les vuelva a dar un ataque de pánico Muchas veces Se vuelven a generar un ataque de pánico Y se meten en un ciclo Bastante desagradable Bastante terrible Sí Que agobio Dios La verdad ¿Y qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer la gente así? ¿Qué hace? Una persona que tiene ansiedad ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Claro Primero Y esto va a ser siempre Una cosa común Para cualquier problema psicológico Y es que Tenemos que ver Qué pasa Qué le pasa A esa persona concreta ¿Vale? Porque Dos personas Que tienen Digamos Las mismas experiencias de ansiedad Pueden ser Pueden tener esas experiencias Por causas completamente distintas Y pueden necesitar Abordajes completamente distintos ¿Vale? Entonces Esa idea de Existe una forma de abordar la ansiedad Existen cosas que se pueden hacer Que hacen que la ansiedad Disminuya Normalmente temporalmente Y normalmente No de forma definitiva ¿Vale? Pero lo importante siempre Es hacer un análisis Un análisis funcional Decimos nosotros Para ver Qué está pasando A esta persona concreta Con su problema concreto ¿Vale? Te pongo tú por ejemplo Un ejemplo de la ansiedad Antes de los exámenes Te podría poner un ejemplo Por ejemplo Pues yo qué sé La persona que Está esperando El resultado De una prueba médica ¿Vale? Bastante importante Por ejemplo ¿Vale? O la persona Que no puede dormir Por problemas derivados Del estrés ¿Vale? Que también deriva Muchas veces En respuestas a ansiedad Entonces Aunque las respuestas Sea las mismas Las casuísticas Son muy diversas ¿Vale? Pero que se pueden curar Se les puede quitar A mí no me gusta Nada hablar de curar ¿Curar es muy fuerte La palabra? No porque ¿Y qué podemos decir? Curar se curan Las enfermedades Ah, vale Entonces No estamos hablando De enfermedades Ah, vale ¿Sabes? Vale, está bien La idea de que Los problemas emocionales Son enfermedades Es una idea terrorífica Terrorífica ¿En serio? Sí, sí Se puede sufrir más Por un problema emocional Que por una enfermedad Pero los problemas emocionales No son enfermedades Son otra cosa Ay, pues me encanta Que digas eso, Eparquio Me encanta que digas eso Entonces Enfermedades mentales Sí hay Esquizofrenia Y todo eso Tampoco es enfermedad Hoy en día Ya no hablamos de enfermedades Ay, qué me dices Qué alegría No, no, no No, porque además El concepto de enfermedad Está cargadísimo De estigmas Está cargadísimo De modelo médico Hace suponer además Que hay un sustrato Biológico Detrás de todo eso Un sustrato que nunca Se ha encontrado Para ninguno De los llamados Trastornos mentales ¿Vale? Es decir Eso lo comentábamos Es muy fuerte Lo comentábamos hace 15 años Cuando empezamos nosotros El programa en el día Se venía diciendo Desde hace muchos años Y hoy sigue Se puede seguir afirmando Que no existe Ni un solo marcador Biológico Físico Para ninguno Solo de los llamados Trastornos mentales Es decir Tú no conoces a nadie Que por una de estas Supuestas enfermedades mentales Sí Vaya a un médico Y se le haga una analítica O se le haga una placa O se le haga algo Y cuando ocurre Que unas respuestas De tipo emocional O lo que sea Están derivadas De un problema biológico Ya no es una enfermedad mental Es una enfermedad simplemente Claro, claro Por ejemplo Una persona Que empieza a tener Una alteración del comportamiento Y se descubre Que tiene una lesión cerebral En el lóbulo Prontotemporal por ejemplo Sí O que tiene una demencia Por ejemplo Ya es una demencia Y ya no es una enfermedad mental ¿Vale? Vale Es una enfermedad neurológica Vale, vale Oye, que apreciación No tiene ningún sentido Hablar de eso ¿No? ¿Y cómo digo entonces? En vez de curar ¿Qué digo? Yo hablaría de resolver 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 Problemas psicológicos Que generan ansiedad ¿Sabes? Porque muchas veces La ansiedad Está causada por problemas psicológicos A veces está causada Por temas biológicos Y a veces por otras circunstancias Entonces Lo que hay que identificar Es cuál es el problema psicológico El problema psicológico Siempre tiene que ver Con lo que uno hace ¿Vale? Ya sea Acción Ya sea pensar Pensar Ya sea etcétera Imaginar Lo que sea Entonces Hay que identificar Qué está haciendo la persona Que puede estar detrás De esa respuesta Para ayudarla A ver Pues esos patrones De comportamiento Y cambiarlos Que es lo que nos dedicamos Los psicólogos Básicamente Bueno Ya casi que Tenemos que acabar Sabes que el tipo Se va volando Yo no quiero Yo no quiero dar caña A nada Ni hablar mal de nada Ni mucho menos No es mi intención Para nada En absoluto Porque supongo que A muchas personas Le ayudarán Pero a otras personas Creo que los frustran Mucho, mucho, mucho Y por eso Le quiero preguntar a Eparquio Aprovechando que está aquí Ay Eparquio Son los libros de autoayuda Yo sé que hay cosas buenas Pero Hay una de paja ¿No? Que es como que la gente Le puede hacer daño Porque es como Ay, y esto le ayuda A todo el mundo Menos a mí Que no le ayuda A todo el mundo Ay, ¿tú qué opinas De ese tema? No sé si me estoy Metiendo en terreno Pedregoso Pero ¿Tú qué opinas? ¿Sabes que sí? Sí, vale Pues sé que sí Pero sé que sí Porque creo que le pueden hacer Daño a muchas personas Pueden hacer lo contrario De lo que El problema de los libros De autoayuda De esto hemos hablado mucho Yo escribí un libro Además acerca del asunto De la autoayuda Y tal El problema de la autoayuda En general Porque hoy en día Ya no tiene muy sentido Hablar de libros Están los libros Pero hoy en día La autoayuda Está en las redes sociales Está en TikTok Está en Instagram Está también en Facebook Sobre todo TikTok Instagram Es pura autoayuda Entonces ¿Qué pasa con la autoayuda? Que la autoayuda Son promesas O sea Te promete Que haz esto O piensa esto O imagínate esto O cambia esto Y tal Y esto te va a ayudar Primero sin conocerte de nada Y sin conocer tu problema Lo que decíamos ahora Hay que conocer No solo lo que le pasa A la persona Y entender Por qué a esta persona Le está pasando esto Que puede ser muy distinto Que a la otra Y lo segundo Es que eso que te propone La persona Te puede ayudar Puede no ayudarte O te puede fastidiar Todavía más de lo que estás Entonces ¿Qué pasa con la autoayuda? Que es completamente legítimo Que cualquier acuda Además Yo entiendo perfectamente Que cualquier persona acuda A cualquier cosa A lo que le pueda ayudar A lo que le pueda ayudar Sí, sí, totalmente A un clavo ardiendo A lo que sea O sea Si podemos Si podemos Sufrir lo menos posible Eso siempre es Lo más importante Entonces ¿Qué ocurre? Que es un poco ruleta rusa Es un poco lotería ¿Sabes? Puede que te sirva Puede que no te sirva O puede que te cause más problemas De los que quieres resolver Que te deje peor Es un poco jugártela ¿No? Sí, sí Pues nada De todas formas También te digo Digo lo mismo Con cualquier servicio De cualquier tipo O sea Psicología Fisioterapia Cualquier médico Cualquier cosa Es decir Cuando uno va A un servicio Porque está pasándolo mal Tú puedes ir allí Y ver si te sientes a gusto Si ves que te está resolviendo El problema Si no Vale No pasa nada Puedes ir a un psicólogo O una psicóloga Y no encajar con esa persona Y no pasa nada No pasa absolutamente nada ¿Vale? Es decir Que no te sientes a gusto Cambia Porque en psicología además Hay una cosa importantísima Y lo principal Es que te sientas a gusto Con la persona que tienes delante Si ves que Te sientes que no te está escuchando O no te sientes comprendido O sientes que no No pasa absolutamente nada ¿Vale? Bueno Pues con ese mensaje Como acabamos la semana pasada Vayan a terapia Si lo necesitan Eviten el sufrimiento Que se puede evitar Y a lo mejor Más fácil De lo que ustedes piensan No tengan ningún miedo Que seguro que les pueden ayudar Un buen equipo De un buen psicólogo Una buena psicóloga Lo que dice Parque Y además si no es buena sintonía Y eso es verlo Es ir y probar Claro Así que ustedes por favor No estén sufriendo ahí Sin necesidad ninguna Porque Como dice el otro Estos son dos días Y Y Cuanto menos estemos mal Mejor Eparquios Muchísimas gracias Les indico que lo pueden localizar A Eparquio Si quieren En su centro En el centro A Eparquio O a sus profesionales Que trabajan en el centro Rayuela Nosotros ponemos aquí La página web Por si ustedes Quieren contactar con ellos Y pedirles cita O lo que sea Eparquio Yo que te digo Muchísimas gracias Gracias a ti Muy amable Gracias por tu tiempo Y por tu generosidad Hasta la próxima Muchísimas gracias Continuamos con otras cositas Refrescándonos Aquí en este veranito Por aquí por Canarias Hola, hola El día de hoy Vamos a ser un poquito Más profesionales Pero aún así Utilizando técnicas Muy pero que muy fáciles Lo que necesitamos Va a ser Una brocha Un poco más sueltita De pelo Un poco más suelto Y una que tenga El pelo como más Más prensado Más compacto Y también necesitamos Sombra de ojos Que sea todos Cálidos Marrones También se pueden usar Negros O el color que ustedes Quieráis también Pero yo lo voy a hacer Un poco para Para el día a día Vamos a salir en verano A dar un paseo Lo que queramos Y pues este maquillaje Es perfecto para la ocasión Lo primero que vamos a hacer Es coger la brochita Que es más compacta La vamos a poner Como si fuera Un eyeliner Pero solamente El piquito ¿Vale? Cogemos desde la esquina De nuestro ojo Hacia afuera No apretamos Consejo No apretar Simplemente una línea Suave Lo hacemos Listo Necesitamos nada más Luego La esquinita de afuera Intentamos Meterla Hacia adentro Ahí Vale Y ahora con la brochita Más abierta Cogemos Cogemos un tonito Marrón Un poco más claro Soltamos exceso Y Vamos a repartirlo Por el ojo Y difuminamos Hacia arriba Siempre hacia afuera Para que se nos haga Una mirada Súper alargada Y unificamos todo Y ahora Con el otro ojo Lo hago a cámara rápida Y ahora esto Es un poco A toque personal Como ustedes quieran Voy a hacer Un poquito Un pelín Un pelín La línea De aquí dentro Con la brochita Marrón Oscura Pasamos una línea Aquí abajo Unificando La línea De arriba Así Luego la otra Nos ponemos Máscara De pestañas Y si queremos Más Efecto Hacia afuera Lo que hago yo Es coger Las pestañas De afuera Solamente Las que estamos Aquí afuera Y las llevamos Hacia afuera No hacia arriba Sino Hacia afuera Y listo Este sería el maquillaje Que podemos llevar Para ir a pasear Para ir a cenar Ahora en verano Es muy bonito Y espero que les haya gustado Nos vemos Chao Vamos a hablar ahora De gastronomía O no sé bien Si de gastronomía O de un grupo De amigos Amantes De la gastronomía O del impulsor De este grupo De amigos Amantes De la gastronomía Y es que a nosotros Nos encanta Las personas Que tienen iniciativa Por algo Y no se quedan En la casa Diciendo Me hubiera gustado Hacer esto Me gustaría No, no Sino que van Y lo hacen Y de pronto Empiezan a surgir Relaciones Amistades Y empieza aquello a crecer Porque todo comienza A las mentes de uno Y hay que darle Para adelante Y para adelante Le dio Juan Pedro Dorado Cocina con tu cuñado Él le dice a todo el mundo Hola estimado Hola estimada Pues hola estimado Muy buenas tardes estimado Muy buenas tardes estimada ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte Yo muy bien Un poquito dolorido Que estoy con cervicales Y un poquito lumbares Pero bueno Ahí te recuperas pronto Aquí estamos Ahora un poquito más parado Pero seguimos dándole duro A la gastronomía Bueno pues yo te agradezco Que con ese dolor y todo Hayas venido Y estés aquí con nosotros Cocina con tu cuñado Pueden entrar en el Facebook Y buscar el grupo Cocina con tu cuñado Que fue un grupo creado Pues me imagino que para eso ¿No? Para intercambiar Opiniones, gustos Y demás ¿Cómo surgió todo? Juan Pedro cuéntame Eso surgió ya hace unos cuantos añitos Unos cuantos añitos Mis hermanos Mi cuñado Y bueno Muchísima gente Me decía Siempre estás con la gastronomía Y tal Y como esto de las redes sociales Pues mueve un montón Dice Dale pa'lante Hazte cositas Y empiezas a subir vídeos Tranquilo Y siempre he sido como Muy apagadito Para esas cosas ¿No? Pero dije Pues vamos Vamos a darle duro Entonces pues en casita Fui recolectando productos Y... Porque los productos De Juan Pedro Son sus propios productos Lo cual tiene más mérito todavía Son productos que tú cultivas Correcto Gracias Pues a estas manitas De trabajar muchísimo Y tal Pues Tengo ahora mismo De hace ya muchos años Un pequeño huerto Y ahí cultivo mi cosita No es a granel muchísimo Para ti Para el consumo Para mis amigos Y para la familia Y tal Pues siempre Tengo mis lechuguitas Mis cebollitas Mis porritos Mis zanahorias Mis nueces Mis cebollas No es mucho Pero... Bueno y lo que es de temporada ¿No? Lo que es de temporada Que puedes tener Y... De temporada siempre Siempre Hay algunas cosas que no Porque está un poquito alta Y algunas cosas no se dan Pero dentro de lo que cabe Mis ensaladitas Y mis saltaditos De mi huerta Lo puedo decir Con tranquilidad Sale Ay me están dando ganas de comer También te digo Que bueno Estamos viendo algunas imágenes De los productos De Juan Pedro Y todos sabemos Que tú vas a una gran superficie O a una pequeña superficie Y te compras un tomate Eso no tiene nada que ver Con un tomate que uno cultiva Porque un tomate que uno cultiva Eso te lo comes Y es como gordo Parece un solomillo En serio ¿Sabes lo que te digo? Que es sabroso Como consistente No es agua Está clarísimo Tú lo has explicado bien De todas maneras Los supermercados La superficie Los marques Todo esto Intentan tener siempre El mejor producto Sí, yo no te digo que no Pero está clarísimo Que claro Cuanto más granel Y más Venga vamos a meter toneladas De tomate Pues no El producto no es igual No es lo mismo Tener tu 14 tomateras Y ver tus ramitas de tomate Cultivadas por ti Con agua de lluvia Por ejemplo Y sin aditivos Y sin historia Por eso cuando se lleva la boca El cuerpo lo sabe y lo nota Sí, sí Es una pasada Nosotros aquí vamos también A fomentar un poquito A recomendar Supongo que todos estamos de acuerdo En consumir productos de kilómetro cero Productos que se hacen Cerquita de nosotros Que van directamente Del agricultor A nuestra mesa Porque la agricultura Es Ay Están desagradecidas Pero es lo que nos ha de comer Pero es muy duro Es muy duro Sacar aquí de pa'lante Después te llega un viento O te llega una lluvia O te llega lo que sea Menos mal que aquí no tenemos helada Pero cualquier cosa Te fastidia la cosecha La agricultura es muy dura Y desde aquí Les decimos que kilómetro cero Los mercadillos Que aquí hay un montón de mercadillos Que hay unos productos De una calidad suprema Muchísimo A mí me encanta ir a los mercados Yo soy de los De los que me gusta Pues dame un paseíto Por el mercado Si no tengo algo en casa Con dos amigos O dos amigas Cuatro, seis Más de ocho a veces Es un poquito Ya porque cada uno Va a su historia Después No hay una conversación Bonita Que de lo que se trata también Es de la compañía Es de los productos Y de estar ahí A gustito con eso Pero ya te digo Suelo comprar en los mercados Y agradecidísimo Agradecidísimo a todos ellos Gracias a todos los agricultores Por la labor enorme Que están haciendo Lo digo de corazón Se me tengo un curro Espectacular Espectacular Sí, la verdad que sí Volvemos a cocinar con tu cuñado Entonces tú empezaste con mi serie Y te dijeron A ti que te gusta Toda esa novelería De los vídeos Y que yo me río Tanto con tus vídeos Con algunos me río Que por cierto Los pueden ver En el Facebook Tiene 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 página Llamada Cocina con tu cuñado Precisamente Entonces te dijeron A ti que te gusta Toda esa novelería Y los vídeos Y tal Pues ponte a hacerlo Te pusiste a hacerlo Y entonces Empiezas a generar Unas sinergias ahí Con gente Con los mismos gustos Que empieza aquello A crecer Y ahora ¿Qué hacen? Pues mira Intentamos reunirnos Una vez a la semana Es complicado Pero siempre hay Ocho días que nos fallan Eso casi siempre Intentan hacer el huequito Para pasar Cinco o seis horas juntos Y divertirnos Haciendo cualquier receta Todo el mundo Su opinión Muchas personas Que están ahí Pues colaboran Hay incluso Empresas Que nos dan el producto Que a veces los nombro También Pues estos puerros Nos los dio Tal frutería Yo que sé Del Realejo De La Rodada De Santa Ursa De La Victoria De cualquier municipio Entonces pues ahí Nos reímos Y pasamos ese ratito Que nos viene bien a todo ¿No? El día a día Sabes que esas cosas Pues nos distraen Casi siempre son personas De hostelería Que saben Reconocidos Y en eso estamos Y no es un grupo cerrado Puede haber gente Que quiera participar Y ya está ¿Qué tienen que hacer? Los que nos vean Que dicen Ay a mí me encanta eso Y quiero hacer A ver mira Yo tengo dos cositas ¿No? Bueno Tengo un pequeño TikTok Y un Instagram Que no los muevo mucho Tengo que darle un poquito Más de caña Pero lo que es el Facebook La página Cocina con tu cuñado Eso tira bastante Y después tenemos El grupo de Cocina con tu cuñado ¿Son cosas abiertas? Sí La página es una cosa Y el grupo es otra ¿Vale? Ah vale Si no pasa Si no pasa esta cadena Caerán sobre ti Todos los males Tiene que ser de gastronomía ¿Sabes? Porque se trata de eso Y tampoco voy a meter En el grupo No te vale la pena Y tira Y tira Entonces yo les animo Pues a todas las personas Que hagan alguna cosita En casa O vayan a un mercado Y quieran hacer Un pequeño vídeo Una foto De un producto Que estén comprando Cualquier local Restaurante Bar, terraza Cafetería Discoteca Todo lo que tenga Que ver con eso Pues que salga Un pequeño vídeo Y lo meta en el grupo Gastronómico Cocina con tu cuñado Lo va a ver Muchísimas personas Un grupo abierto Y ahí se mete Y listo Qué bueno Mira yo sé que tú Tienes un sueño Que a ver si se cumple Prontito ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? No, lo tengo ahí Pero ya lo comenté Hace Pues casi dos años Pero es muy difícil Es complicado ¿No? A mí me encantaría Pues Ir en caravana Pues a las ocho Islas Canarias ¿No? Por la mañana Pues llegar a A un municipio O sea en cada isla Visitar dos municipios ¿Me entiendes? Y en ese municipio Pues quedar con Alguien autóctono Ahí de la zona Y hacerle Una pequeña entrevista De su barrio De su pueblo ¿No? Después junto a él Después de ese ratito Pues ir a A la tienda Del barrio También Comprar algunos productos Y por la noche Pues meterme en la caravana Y cocinar en ella Cocinar en ella Con esa persona Para los dos Y pues probar Los productos De ese barrio De ese pueblo Y de esa isla ¿No? Me gustaría Pues hacer Las ocho islas En dos municipios ¿No? Después saltar a otra Al siguiente día Y al siguiente Pues cuando ya esté En la otra isla Con la caravana Pues hacer Lo mismo que hicimos En la anterior ¿Y te parece tan 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 complicado? A lo mejor no es tan 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 complicado Vale dinero Yo no tengo dinero Bueno pero necesitas Caravana Que puede Si alguien que tiene caravana ¿Sí? A cambio de publicidad Esas cosas suelen ser así Pues sí Y sí Claro que sí A lo mejor no es tan complicado Necesitas caravana Y un poquito de perras Que puede Que te patrocine alguien Sin problema ninguno Así que desde aquí Lo dejamos caer No lo veo tan complicado No quieres pisar la luna No, no, no Ni quieres ir al sol A no quemarte No, despacito Quieres ir a las ocho islas Con una caravana Cocina Yendo a los mercaditos Claro Cocinando con alguien En tu caravana Ahí parece maravilloso A mí Llévanme un día Hombre Más profesional Es con Pues llevar Un equipito Dos personas A lo mejor Con dos cámaras profesionales Que hagan ¿Me entiendes? Entonces Hay que desplazarnos A lo mejor Tres, cuatro personas Eso puede durar Pues son Ocho Ocho islas Ocho, dieciséis Ocho islas Veintiún días Creo que yo Le había puesto ya un nombre Ocho Veintiún días Ocho islas Qué bonito Entonces lo tengo ahí Pero bueno A ver si Se puede hacer Porque ya me estoy haciendo mayor Mira No fui ni a la peluquería Me van a entrevistar Hoy en encarar diez Y tengo que ir a cortarme las puntas Pero no me dio tiempo Sin cortarte las puntas También está usted muy guapo Y muy bien Muchas gracias Bueno Pues mira Te parece si Nos quedamos con una recetita tuya Para verte ahí en plena acción Venga Sí Sí pues El otro día hice un arrocito Muy sencillo Con lo que había por casa Pues esa es la que demos Y cogí un arrocito Sí, un arrocito bomba En ese caso era Que hay mucha gente que me dice No, prefiero el grano largo Prefiero un arrocito Pero bueno Pero como lo quería dejar Medio melosito Así un poquito caldosito Pues con un poquito De cebolla rehogadita Un dientito de ajo Un poquito de pimentón Hice un caldito muy bueno también Lo rehogué Metí el arrocito Le di Porque a mí me gusta siempre Rehogarlo un poco ¿No? Hay muchas personas Porque lo meten dentro Cuando está el caldo Y fuera A mí me gusta primero Darla ahí Con su ñorita Con su puerrito Y toda esa historia ¿No? Y le puse un poquito De tomate natural Que lo hacemos nosotros también En este caso Ese era de mi padre Y mi madre Que lo hicieron en casa Y me lo llevé Porque no tenía Me di un táper así Y me lo llevé Y lo hice con eso Y lo que sí me ocurrió Fue el caldito Caldito de esto Concentrado Potente Reducido Y lo mejor de todo Es que vamos a aprender A hacerlo nosotros Porque vamos a verlo Que se puede hacer en casa Un arroz Es echarle ganas Tener un buen caldo Un buen fumé Y ya te lo digo Un trocito de bacalao Que tenía así A última hora Ya lo había puesto Un poquito en el caldo Para cogerle el sabor Lo saqué A última hora Lo desmigue Eche el caldito Lo eché dentro De lujo Pues mira Yo te digo ahora Adiós en el set Pero nos quedamos contigo Para verte ahí En plena acción En la receta Ay Juan Pedro Muchísimas gracias Por haber venido Que te mejores De que sé que empezaste Hoy con la rehabilitación Te va a ir súper bien Y pa'lante Muchísimas gracias Y ese sueño A mí me da que sí se cumple Ojalá A mí me da que sí Tú ponte en que sí Me gustaría hacer Lo que quede ahí grabado Y que lo vea Que sí Tú no te limites tú Todos los niños Y todos los que vengan detrás Para que se licen en la cocina Y hagan con citas sencillas Que no es difícil Sí, estaría muy chulo Pues tú no te limites tú mismo Tú me da que sí Y ya verás Como eso lo puedes hacer A mí me da que sí Muchas gracias A ti, Gabriel Nos quedamos con ese arrocito Riquísimo A ver Por dónde van los tiros Y si aprendemos a hacerlo Muy buenas Muy buenas cuñadas Cuñados Hoy nos vamos a marcar Un arroz Con bacalao Espero que les guste a todos Y muy sencillito Un poquito de ajo Unos pimientitos de padrón Que cogí de la huerta Ñora Bacalao Salsita de tomate natural Pimentón Unos trigueros Que lo vamos a poner al final Y el caldito Que ya lo tenemos preparado Una cebolla Un puerro Unos dientitos de ajo Un poquito de adobo natural Que hice aquí Sobre la marcha Para darle un poquito De candela Así que Ahí los dejo Chao, chao Bueno cuñadas Cuñados Pues Vamos al lío Ya tenemos aquí El caldito en su punto Vamos a poner Una cucharita de aceite Para el arroz El bacalaadito Ya lo hemos Puesto en este caldito Que bajamos el fuego Ahora cogemos Estos tres dientes de ajo Cortamos al medio Y Picamos chiquitito ¿Vale? Así Y se va en la marcha Pues Lo metemos En el aceite Que previamente Hemos puesto A calentar En el calderito Por ejemplo Así ¿La ven? Pues venga Le damos candela Juego Ahora cogemos Estos pimientitos Que los cogí aquí De la huertita Son chiquititos De esos Que le dicen De padrón Y los vamos a coger En rueditas A cortar Y los vamos a introducir Dentro Así Despacito ¿Vale? Sacamos las semillitas Si cae alguna Dentro No pasa nada Así que aquí los tenemos Ya ¿Ves? Así en rueditas Que queda cojonudo El vídeo así se alarga un poco Pero me gusta Me gusta hacerlo así Para que vean todo Lo que es el El sistema Y así El que esté un poco aburrido Pues esta noche O mañana O pasado O cuando tenga tiempo Lo ve Venga Lo hemos cortado así Lo metemos dentro también Y vamos rehogando Despacito ¿Ven? Sin prisa Ahora cogemos la ñora Vamos a coger una ñora también Y le quitamos la semilla ¿Ven? Le quitamos la semilla Que después voy a yo A plantarla Y así Tenemos ñora Toda la ñora Esto es para que coja Un poquito de De color Y a la misma vez Pues sabor al ahumado Que tiene Al calderito Todo así ¿Vale? Aquí va quedándose Bien Le ahogamos Poco a poco Vamos a darle candela Al caldo Que tiene que estar bien Calentito Hemos elegido Un arroz redondo A ustedes le ponen El que quiera Porque lo voy a hacer Caldocito Caldocito Arroz redondo Una voz bomba Le viene bien A mí me gusta siempre Reahogar El arroz primero Para tres personas Con 250 gramos Va bien Aquí lo tenemos ya Y el caldito Vamos a bajar El fuego Aquí va el arroz ¿Vale? Ahora vamos a coger Una cucharita Y le vamos a poner Un poquito de pimentón Para que coja fuerza Venga Le damos candela Ahí va Poco a poco Y ahora vamos a hacer Un cambio Porque como este fuego Es mayor Lo vamos a poner aquí Y le vamos a dar duro Espero que se esté viendo bien Ahora le vamos a incorporar Una salsita de tomate Natural ¿Vale? Ahí está Estoy cogiendo candela Vamos a bajarle el fuego Lo que se trata es de esto De esto se trata De que esté así la cosa ¿La ven? De esto se trata Y ahora Vamos a darle Al caldito Espero que se vea bien Esto es calidad Lo vamos a poner así Y este lo vamos a dejar Vamos a ver Como va quedando Espero Que les esté gustando la receta Ahora le vamos a poner Un poquito de sal Le damos otra vueltita Y lo dejamos ahí Poco a poco Y a última hora Le vamos a añadir El bacalao Como les dije antes Ya está Previamente cocinado Un poco en el caldo Y Lo vamos a terminar También A última hora Con unos esparraguitos Trigueros De estos que vienen En conserva Ahora en Refrescate Aquí en este programa De veranito Vamos a hablar De algo que Le suele llamar la atención A mucha gente Otros pasan Y dicen Nada ¿Qué van a influir Los astros en nosotros? Ay ¿Influirán o no influirán? Si nosotros estamos En el sistema No podemos salir Vivimos en un astro Estamos rodados en astros Algo nos tiene que influir Vamos a hablar Con Marcelo García García Ya estuvo con nosotros La semana pasada Hace dos semanas Hablando de Lo que influye Y hablando un poquito De astrología Él es un investigador De la astrología Le encanta enseñar Le encanta divulgarlo Y para nosotros Es un placer saludarlo Marcelo Muy buenas Hola, ¿qué tal? Cari, ¿cómo estás? Muy bien ¿Y tú qué tal? Bien, todo bien Siempre que Muy contento De que me invites Y me encanta Hablar de astrología Si bien yo tengo Otra profesión O soy óptico-optometrista Lo digo porque Pero la astrología La conocí hace unos 6-7 años Y la abracé Y bueno Y me parece Algo La verdad muy interesante Te enganchó, ¿no? Desde que empezaste A investigar un poco ¿Te atrapó? Yo era del grupo De los escépticos Y decía Esto no puede ser Siempre fui un buscador Le cuento a la gente Que tengo el sol En el mismo lugar Que lo tienes tú En la casa 4 Y los que tenemos el sol En la casa 4 Tiene que ver con El misticismo Nos encanta Conocernos Saber Nuestro pasado Nuestras raíces Y bueno Siempre fui un buscador Que tengo uso de razón Desde adolescente He leído mucho Psicología Filosofía Cábala Hermetismo Bueno, siempre Y la astrología Escuchaba cosas Pero también Ayuda Que en los últimos 20 años La astrología Está volviendo A tener el protagonismo Que tenía en la antigüedad Y bueno Y como te decía Soy un sol En casa 4 Como tú Yo también entonces Sí, tú tienes el sol En casa 4 Lo pasa que tú eres escorpio Que coincidimos En que tenemos Dos signos de agua Tiene que ver con las emociones Las tuyas todavía Más profundas que la mía Porque es escorpio Pero los que tienen el sol Ubicado en la casa 4 Son personas que Quieren conocerse a sí mismos Vienen a esta existencia Nos encarnamos Para intentar saber Conocer Y sobre todo Indagar en nuestra propia persona Vale Y una manera de hacer todo eso Supongo que a lo largo de la vida Habrá muchas maneras Muchos caminos Para llegar a ello Y mucha gente Opta O se interesa Por la carta astral Marcelo La carta astral Y la carta natal ¿Es lo mismo? ¿O son cosas distintas? Sí, es lo mismo Es lo mismo Vale ¿Y qué? ¿Por qué? Se puede decir Bueno, primero digo Sinónimo Se puede decir genitura Geni Viene de gene De genitor Que significa genes Nacimiento Puede decirse radix Puede decirse carta astral O se le puede decir Carta natal O tema natal Es decir Son sinónimos Pero lo más Vulgarmente conocido Es carta natal Vale ¿Y qué es la carta natal? Sí, dicen algunas personas Perdón que te interrumpa Porque dicen algunas personas ¿En serio? ¿En serio tú crees Que como estaban situados Los planetas Cuando yo no así Me va a influir ¿En serio? Te lo dicen, ¿no? Claro Influyen totalmente Todos los seres Que vivimos en el espacio Sublunar Como le llamaban los antiguos Es decir Ahí lo decía Pitágora En el siglo Siglo 5 a.C. Que nosotros estamos En un espacio sublunar También lo decía Aristóteles Porque ellos tenían Una visión muy Cosmológica Cosmológica significa Cosmo Significa orden Orden superior Lógico saber de él De ese orden Y todo lo que está Debajo del espacio sublunar Que es la esfera Más cerca que tenemos De nosotros Cada planeta Son siete esferas Saturno, Júpiter La de la luna Es la más cercana A la tierra Y todo lo que está En el espacio sublunar Nace Se desarrolla Y muere Todo En el único lugar Donde ocurre En el cosmos Eso es Que conozcamos Es en el espacio sublunar Y yo te pregunto Un vino No tiene Cuando un vino Vemos de qué año es Vemos el año Y de qué zona es Y ese vino Nunca puede ser igual Que otro vino Es una añada Se llama De qué año es El lugar que es Y todo eso Y bueno Con las personas Y con cualquier ser Porque los perros Porque los perros También tienen cartas astrales Los gatos Cualquier ser Incluso a las empresas También le podemos hacer Una carta astral Todos somos hijos Del momento que nacemos Y del lugar que nacemos Ahí hay una configuración Planetaria Todo se está moviendo Todo se está moviendo En todo momento Pero en el momento Que nacemos Es decir Decía Aristóteles El momento que salimos Inspiramos Y ahí queda sellado Se detiene Y eso es lo que marca La carta astral Es Los 10 planetas Que se usan En la astrología actual Combinada En un círculo Que es la carta astral Con las 12 casas Y los 12 signos Del zodíaco ¿Qué es una casa? La casa La casa es un espacio Lugar o templo Que está dividido Son 12 casas El número 12 Es un número mágico En la astrología Recordemos también Los 12 apóstoles Es un número Que se usa mucho En la numerología ¿Y por qué son 12? Porque también hay 12 signos Pero no es una arbitrariedad Está basado en Por ejemplo En un año Es decir Cuando la Tierra Recorre al Sol Que tarda 365 días Pero nosotros Como astrólogos Estamos en la Tierra Y vemos que el Sol Tarda 365 días En dar toda la vuelta Porque es geocéntrica En la astrología Se producen Exactamente 12 lunaciones La palabra luna Moon En inglés Es la raíz Es la raíz de mes Mensualidad Por eso hay 12 meses En el año Entonces El número 12 Es un número mágico No es arbitrario Y por eso Son 12 signos del Zodíaco Bueno Las casas También son 12 Y cada casa Y cada casa Tiene un significado En la Tierra Porque los signos Están en el cielo Y la astrología Lo que hace Es relacionar El cielo con la Tierra Como es arriba Es abajo Decía Hermes Trimegistro Que fue un sabio Del antiguo Egipto En una de las leyes Es la hermética En el principio De correspondencia Como es arriba Es abajo Entonces El signo Está en el cielo Las casas Están en la Tierra Entonces por ejemplo La casa 3 Que tiene que ver Con los hermanos Por darte un ejemplo Tiene que ver Con nuestro desplazamiento Corto Y tiene que ver Con nuestra expresión mental Si tenemos muchos planetas En la casa 3 Esa persona Su vida Que va a vivir acá Va a estar muy marcada Por hermanos Por situaciones De desplazamientos cortos Y también Por temas de la mente Porque la casa 3 Es la casa de la mente Bueno Cada área De Ya te digo Cada De las Una de las 12 casas Hablan de Nuestra experiencia Aquí en la Tierra Vale Y que información Nos aporta Quiero decir Bueno Ya me has dicho Que información te aporta Quiero decir En una vida normal De cada uno Eso como nos puede ayudar Y te voy a decir Por ejemplo Voy a hablar de tu carta Que no la miré Antes de venir Pero soy una persona Muy memoriosa Si me la hiciste una vez Te la hice una vez Pero me acuerdo por ejemplo Y fíjate Hablemos del ascendente El ascendente De mucha gente Todo el mundo sabe Su signo del zodíaco Cualquier persona Si le preguntamos aquí Al cámara Cual es tu signo Todo el mundo sabe De que signo eres De que signo eres Capricornio Capricornio Y el ascendente Ahí yo qué sé Dice yo qué sé Le preguntamos al cámara Y nos dijo Que es de Capricornio Todo el mundo Conoce su signo del zodíaco Eso lo único Que nos dice Es En qué mes del año Nació Y nos dice Que el sol Estaba recorriendo Él nació en invierno Aquí en el hemisferio norte En Capricornio Nació entre el 21 de noviembre Y el 21 de 21 o 22 de diciembre Porque esos son los capricornios Perdón Capricornio Perdón Me equivoqué Es 21 de diciembre 22 Hasta el 20 21 de enero Esos son capricornianos Eso indica eso solo Pero por ejemplo Nadie sabe lo que es el ascendente Mucha gente no sabe Y el ascendente por ejemplo Ahora voy a hablar de tu ascendente Y te voy a decir Y fíjate Que va a ser paradójico Porque El ascendente nos habla Primero voy a decir lo que es Es el signo Que está ascendiendo Por el este Por donde sale el sol Toda la mañana En el momento que nacemos Los signos están En una rueda Rueda zodiacal Que se está moviendo A razón de Dos horas Cada dos horas Cambia el ascendente En este momento Hay un ascendente En este momento Cuando tú naciste Cari Tú naciste de noche Como yo Es una secta nocturna Se llama Naciste de noche Porque tienes el sol En la casa 4 Todos los que tenemos Sol en casa 4 Nacimos de noche Y tu ascendente Es Leo ¿Y qué significa el ascendente? El ascendente significa Como todo proceso energético Que es una energía Que te va a venir Como destino Desde que naces Entonces vas a tener Un destino de Leo ¿Y Leo qué son? Y Leo son las cámaras Por ejemplo Los que estamos ahora Entonces tenés un destino De cámara Te pide El ascendente Que te hagas cargo Y que seas autoexpresiva Los ascendentes en Leo Deben expresarse Deben ponerse en el centro Deben contagiar a otros De autenticidad Actuar de corazón a corazón Y todo eso Tú Fíjate Estamos aquí en un programa De televisión Y estás con las cámaras Es decir Estás haciendo Algo que te fluye Porque el ascendente También es como Nos ven los demás Entonces la gente Te ve como una persona Muy carismática Casualmente te dicen cari Fíjate Tú me dices carita Tú me decías carita Tú me decías carita Vale Pero ven como funciona todo Entonces Todo lo que no Decía Lo decía Jung Todo lo que no llevamos A la conciencia Nos va a aparecer Como destino Entonces Si tú No te pones Delante de las cámaras Si tú no te autoexpresas La vida te va a llevar A que lo hagas Eso por ejemplo Es una de las cosas Yo le puedo ver el destino A una persona Mirando solo su ascendente Un ascendente Contrario al tuyo Que sería por ejemplo De acuario Va a tener una vida De muchos Contratiempos Acuario es Muchas mudanzas Muchos cambios repentinos Y se tiene que adaptar a eso Porque si no Lo vas a sufrir Vale Como en tu caso Si tú no haces Leo Si tú no estimulas Leo Que es Me pongo delante de las cámaras No me expreso Me va a venir mucho destino de Leo ¿Se entiende? Eso Una de las cosas La luna Donde tenemos la luna Eso ya Tu luna ya no me acuerdo Pero la luna habla De cómo nosotros procesamos Emocionalmente el mundo Cómo reaccionamos Ante la vida Qué cosas nos hacen sentir Cómodos Como en casa La energía de la luna Es lo que creemos necesitar Para sentirnos tranquilos ¿Vale? Entonces Venus Nos va a hablar De qué cosas nos gustan Qué tipo de En el caso de la mujer Qué tipo de hombre Me va a gustar Miramos a Marte Dónde tiene Marte Entonces si tienes Marte en Leo Por ejemplo Por decir algo Te van a gustar Te van a gustar Las personas Muy carismáticas Te van a gustar Las personas Que sean auténticas De corazón Si Marte Lo tuvieses En acuario Te van a gustar Las personas Un tanto excéntricas Un tanto raras Un tanto Como ovejitas negras Mercurio nos habla De cómo expresamos Nuestra mente Por ejemplo Un Mercurio En un signo de agua Va a ser una persona Muy emocional Mentalmente Su mente No la puede disociar De la parte emocional Y así Con cada uno De los planetas Júpiter Donde está Júpiter Nos va a hablar De lo que para nosotros Tiene sentido en la vida Saturno Nos va a hablar De nuestros límites De lo que Nosotros Donde nos gusta poner límites Y así con todos los planetas Entonces Para abreviar Quiero decir Que son 12 casas 12 signos Y 10 planetas Las combinaciones Son infinitas Vale Y por eso Las personas Nunca vas a ver Dos personas iguales Claro Mira Pero vamos a ver una cosa Eso está todo escrito ¿Ya entonces o qué? Si Para mí El libre albedrío Es una ilusión Del ser humano Yo me he dado cuenta En mi vida Cuando empiezo A estudiar astrología Que yo Era totalmente escéptico Empiezo a ver cosas Y en la carta astral Se ve El nacimiento De tus hijos Se ve Si te vas a ir A vivir al exterior Como me pasó a mí En el año 2002 En enero En mi carta astral Haciendo unas técnicas Yo soy un estudioso De esto Tienes que investigar mucho Está todo reflejado En la carta astral No va a pasar nada En tu vida Que no esté prometido En la carta astral Pero para eso Hay que saber mucho Recordemos que en la antigüedad Todo médico Todo geómetra Todo matemático Debía ser astrólogo Primero Para poder ejercer Esa función Entonces conocer la astrología Bueno Yo te digo Eso que me dijiste Para mí El libre albedrío Es pequeño Y aumenta Cuando aumenta Nuestra autoconciencia Cuando nos vamos Haciendo libres Cuando vamos viendo A través de la carta astral Yo siempre digo El ejemplo Si viene Buda Milarepa Si viene Cristo Y le voy a hacer La carta astral En ellos no opera No opera Porque son personas Muy elevadas Tienen un nivel De conciencia Muy grande Pero nosotros Todavía estamos muy dormidos Estamos en un gran sueño Entonces la carta astral Opera al 100% En nosotros Que bien Te vienes otro día Seguimos alegando Me encantaría Y me encanta hablar de astrología Así al atardecer La astrología tiene mucho que ver Con la noche Con la nocturnidad Con la luna Y todo eso Así que Posiblemente la próxima vez Hay un poquito menos de luz Pero bueno Yo estoy dispuesto A venir a hablar de esto Que me encanta Genial De todas formas Si quieren escuchar a Marcelo Filosantrología Filosa Astrología Filos Como filo Me gusta mucho la Filos Significa amor por Astrología Filos Astrología Es mi canal de Youtube Pues nada Muchísimas gracias Marcelo No, gracias a ti Cari Y que los astros te acompañen Gracias Seguimos Falvala Cro Vino la semana pasada Al programa A hablar de su libro Su triología Y la invitamos a cantar El día de hoy Hola Hola Te tengo que decir La primera canción Que cantaste en la entrada Del programa Es que me encantó La letra Maravillosa La verdad que sí Falvala Felicidades Muchísimas gracias A ver si me sale Decía No la voy a cantar Porque ya sabemos Que yo canto mal No, no me atrevo F de fuerza Me elevé Me rebelé Me relevé Esa es Mira la primera Y es difícil La gente se me confunde Pero buena buena Oye es buena la letra Es muy buena la letra Me encanta Muchas gracias Cari ¿Qué vas a cantar ahora? Pues voy a cantar Una canción que dice Tienes ese fuego Dedicada a cada uno De los que están Viendo esto ahora Porque habla de Lo exclusivo que eres El talento que tienes Y quiero que cada uno Sepa lo único que es Somos uno entre ocho billones Así que ya es un decir Pues es para eso Para alentar A esa sensación Ustedes no me digan Que no es un encanto Es que eres súper dulce Es que es un encanto Gente como esta Hay que apoyar 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 Hasta la muerte Apoyarlas mucho Pues nada Yo que te digo Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Te dejo con esa canción Y nada No será la última vez Que vengas ¿No? Por favor Yo encantadísima Cuando quieran Aquí estoy Un placer A todos ustedes Muchísimas gracias Hasta la próxima Hasta el próximo día Gracias Falvala Cruz Con FMT V Es que tú tienes Ese fuego Que no te va a quemar En ti reside Ese magia Que te hace Tan especial Y mírame A los ojos Dime la verdad Sabes bien Que es lo que siento Porque te sientes igual Es que vale este momento Si estás centrado en él Si señales en el tiempo Si conoces bien tu ser En el juego de la vida Entre Ganar Y perder La verdad Está en los instantes Que quieres Y que te dejes querer Creer y crear Se escriben igual En primera persona Del singular Creo que no es casual Que es algo casual Que estamos aquí Y ahora Resuelvo pensar Que el mundo Siempre es mejor Que invento mi realidad Y Llego a mi hora Y sé que tú Pienso que tú Es que tú tienes Ese fuego Que no te va a quemar En ti reside Esta magia Que te hace tan especial Ven y mírame a los ojos Dime la verdad Sabes bien Que es lo que siento Porque te sientes igual Es que vale este momento Si te centras en él Si señales en el tiempo Si conoces bien Tu ser En el juego De la vida Entre Ganar Y perder La verdad Está en los instantes Que quieres Y que te dejes querer Es que tú Tienes ese fuego Ego No lo dejes Para luego Go, 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 go Me gusta pensar Que todo ocurre por algo Trato de evitar Recibir o hacer daño Si bien la vida me enseñó Que ocurre el escándalo Descubrir nuevos mundos Que mejoren tus años Es que tú Tienes ese fuego Ego No lo dejes Para luego Go, 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 go Amar resistente Te hace interesante Cuando conectas con gente Te vuelves importante El secreto de brillar Es dejar de ocultarte Ser quien has venido a ser Te deja por delante Es que tú Tienes ese fuego Que no te va a quemar En ti reside Esa magia Que te hace tan especial Ven y mírame a los ojos Dime la verdad Sabes bien Que es lo que siento Porque te sientes igual Es que vale este momento Si te centras en él Si señales en el tiempo Si conoces bien tu ser Gracias ¡Gracias!